Telefono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista Enoberá, en el básquet de ascenso, el OTC jugó contra el viar de Villángela Chaco. Cayó en su propia cancha por 82 contra 95 puntos de los chaqueños, a pesar de que Scott Cutley saliera goleador del partido con 28 puntos. Hablamos con Tony Lindstrom, miembro de la comisión de básquet. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y la verdad que esta noche dolorosa porque es una derrota inesperada, después de una semana en la que se había trabajado mucho y muy bien y veníamos de una victoria significativa como visitante en resistencia. Estábamos muy entusiasmados y conformes, pensábamos que una victoria hoy nos iba a permitir viajar a Córdoba con mucho entusiasmo y ya ascender en las posiciones, pero esto es un golpe, lamentablemente. Se falló en la defensiva del equipo, indudablemente. Tenemos un equipo que ha quedado corto por las lesiones. Hay tres jugadores que fueron intervenidos quirúrgicamente con los que no contamos más y eso nos acortó el plantel. No pudimos encontrar los reemplazos tampoco. Y además la institución ha priorizado el equilibrio económico-financiero para terminar la temporada equilibrado, sin deudas. Por eso tampoco salimos al mercado a buscar jugadores porque hay que seguir pagando los sueldos de los jugadores que están lesionados y no juegan. Hay que pagar las intervenciones quirúrgicas. Todos costos extras que traer nuevos jugadores es doble y triple sueldos y es terminar por ahí la temporada con un déficit que no queremos. Se venía trabajando bien, estamos conformes con el cuerpo técnico, con el esfuerzo que venía haciendo el grupo, pero bueno, evidentemente no alcanzó el partido y hoy sufrimos una derrota que duele. Dentro de todo Scott es el jugador más parejo que tenemos en el equipo, un norteamericano que tiene actitud, que tiene garra, que además entusiasma al equipo, que empuja. Ahora, respecto a Scott, la verdad que estamos muy conformes, es un extranjero importante, pero bueno, hoy como se vio fue una mala noche para todos. No nos pueden hacer 95 puntos acá, falló la defensa y bueno, con el correr del partido la desazón se generalizó y todo el equipo terminó jugando mal en una noche que ojalá la podemos olvidar y superar rápidamente y tratar de reencontrarnos con el equipo que fuimos en muchos otros partidos. En esto del deporte hay momentos así donde las cosas no le salen a nadie, como evidentemente pasó hoy y termina perjudicando el funcionamiento general, pero no perdemos la esperanza, se va a seguir trabajando de la misma manera, desde la dirigencia, poniendo todo el esfuerzo necesario para que puedan estar de la mejor manera y todavía rendir y pelearla hasta el final. En cuanto al apoyo de la gente, ¿se buscó incentivar por ahí la presencia del público? Estamos intentando, es cierto, salimos a distribuir cupones en los comercios, gracias a los comercios que nos acompañan porque ponemos órdenes de compra, para sortear, con esos cupones el precio de la entrada disminuye mucho y le agregamos inclusive sorteos para que venga la gente y la verdad que ha venido la gente, por allí hay cierta cuota de exitismo que hace que cuando los resultados se dan viene mucha más gente todavía pero comparativamente es una plaza en la que el público con ese esfuerzo que tratamos de hacer para sostenerlo, distribuyendo entradas, buscando promociones, tratando de encontrar premios, bueno, vamos sosteniendo de alguna manera, esperemos que en lo que queda, a pesar de que los resultados por allí como hoy no se nos den, la gente valore ese esfuerzo y siga apoyando para que podamos mantenernos en este nivel del básquetbol nacional. ¿Siempre es necesario el apoyo del público local? Sí, yo en algunos momentos me entusiasmé con la posibilidad de ascender, de jugar la Liga A, pero creo que nos falta un paso en ese sentido de mayor compromiso comercial, de público, que todos asuman que un desafío de esa naturaleza requiere que vayamos por más entre todos, que haya mayor compromiso, que logremos estar más unidos y respaldarnos más para pensar en ilusiones mayores, porque no en sueños que estuvimos cerca, este año teníamos un equipo armado para pelear el ascenso, pero se nos desarmó por las lesiones, pero bueno, hay que aprender a respaldar esto para que el día de mañana sigamos soñando con esa posibilidad de estar en el escenario más grande del básquetbol argentino, pero para eso debemos reunir todos, el público, el comercio, las autoridades, debemos sumar y reunir todos el mayor esfuerzo posible. Eso mismo estaba pensando yo, por ahí una comunión entre varias organizaciones. Sí, 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 que la estamos buscando, el gobierno provincial nos ha dado un gran apoyo, el gobierno municipal este año nos permitió también incorporar un colectivo que nos abarató mucho los viajes, desde este extremo del país se viaja mucho, se gasta mucho en viajes, ahora tenemos un colectivo con cama cucheta, además para que los jugadores viajen descansados, se va mejorando paulatinamente, pero nos falta, y bueno, este año no tuvimos la suerte de las lesiones, se nos complicó, pero bueno, en las malas hay que poner cada vez más entre los que estamos y los que se puedan sumar para sortear estos escollos. Bueno, muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a todos, gracias por el apoyo y por favor que no decaiga el esfuerzo de todos para poder seguir adelante. Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Un emocionante video donde se ve la lucha de niños y adultos contra la leucemia. Hemos descubierto que tu médula tiene una enfermedad que hace que unas células que no son buenas, crezcan demasiado y no dejan que las células buenas y sanas funcionen. Para curarte vas a tener un tratamiento que va a ser largo, el pelo se nos va a caer... ¿Quieres preguntarme algo? Sí, ¿puedo bailar? ¡Gracias! 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 Es ella, princesa, y mírala mi amor, qué estrella. Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera. Pinta de ternura todo el cielo, con la simple ilusión de la inocencia. Es un poco de los dos, con propias alas, nos lleva en su vuelo y somos todo lo que ella quiera. Es ella, princesa, y mírala mi amor, qué bella. Es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza. Es ella, princesa, y mírala mi amor, qué estrella. Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera. Y sin fronteras, ese amor sin barreras, no mires atrás. Viven con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la voz... Mi amigo, es difícil de despedirar. Cuando todos los cerdos están cantando en el cielo. Y todas las flores están en todo lugar. Las chicas están en todo lugar. Pensad en mí y yo estaré ahí. Linda Felicia ¡Que la geklcopa aparecer! Te oscura aparecer el cielo... ¡Que la geklcopa vivre! ¡Mira Florencia! Dale, Juli, Juli. ¡Que la sentada! ¡Miraта Laporta. ¡Ent pista que va a dejar en día! ¡Cosa vida, employment! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, pelito! ¡Ya! ¡Como ríos! Gracias por todo, por estar conmigo siempre, por esto Y yo sé que voy a estar tres horas en el baño, más de lo que estoy No sé qué voy a hacer para sacarme esto de la cabeza Y bueno No sé, a mi mamá justamente Que vino a preparar todo esto A todos mis familiares Y nada, gracias a todos No sé qué va a decir No sé, gracias a todos No sé, gracias a todos No sé, gracias a todos I miss you so, so bad It's hard to look right At you, baby But here's my baby Before you came into my life I miss you so bad I miss you so bad I miss you so, so Yo siento que tu compañía Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante Señor, del que no quiero despertar Te abro los ojos y no estás Vivir contigo Despídese Solo yo mismo Solo yo mismo Quédate vuelta Me quiero a mi lado Me gusta volar Con los ojos cerrados Se puede llegar hasta donde te lleven Oh, yo no soy muy así Pero algo me pasa contigo Que quiero que todos se enteren Y es que me gustas tú Tu gusto, mirada, la luz Que contagias la forma en que me hablas Adicto a la magia Que tiene tu alma Y es que me gustas tú Me gustas tú Y es que me gustas tú Tu gusto, mirada, la luz Tu gusto, mirada, la luz With the best of all Y es que me gustas tú 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 Telefono 037 55 42 59 18